o la clase me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo poner mi instagram en tick tock de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a nuestra cuenta de tick tock entonces le damos a la opción que hice yo en la parte superior derecha cuando estemos allí dentro vamos a darle donde dice editar perfil luego nos va a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a encontrar una opción que dice instagram en la parte de abajo y dice añade instagram a tu perfil le damos allí en donde dice añade instagram a tu perfil y nos va a cargar una ventana la cual vamos a ver en unos instantes acá como estamos observando se está abriendo instagram porque acá nos van a pedir unos requisitos para poder asociarlo a la cuenta de tick tock para que nos aparezca en el perfil de tick tock cuando llegue una persona pues van a ver nuestro perfil de instagram entonces acá vamos a colocar nuestro usuario contraseña o corre electrónico la contraseña o le damos continuar con facebook dependiendo si tienes están asociados a tu facebook bueno en mi caso yo entré con mi facebook entonces le vamos a dar en autorizar y de allí automáticamente se va a añadir el instagram a tu perfil de tick tock de una manera muy pero muy rápida y sencilla bueno mis amigos espero que les haya servido el vídeo yo estoy 100% seguro que sí por favor les pido algo de todo corazón apóyeme con un me gusta comparte este vídeo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego